Música Después del party seguro que fiesta en el hotel Después del party otros arrancan pa'l motel Después del whisky yo quiero un rosé Mi querida Lucianita Como lo habíamos anunciado más temprano Hoy tenemos una entrevista exclusiva Con una nena muy fina Que espectacular Por supuesto la nena fina de la música urbana del reggaetón Una diva Y que por supuesto tiene harta fanaticada Aquí en Perú y de Onda Cero Estamos hablando de la gran Farina Que espectacular, bienvenida Farina Hola Farina que tal, bienvenida a Onda Cero, a la Onda Expansiva Aquí con Lucianita Fuster y con tu amigo Rensito Winder Que somos totalmente fanáticos de tus canciones Y que barbaridad, que furor que ha causado este adicta al perreo Renzo, Luciana, toda mi gente de Onda Cero Besos y abrazos desde Colombia Muy emocionada, muy emocionada porque Perú es mi segunda patria No sé si lo sabían ¿En serio? Y el solo hecho de que mi música esté sonando allá es muy especial para mí Por mi familia, por mi padre Me hace sentir muy orgullosa de que los peruanos estén escuchando a dictar perreo Y todas las cosas que estamos haciendo que son muy positivas Farina, quiero que nos cuentes por qué dices que Perú es tu segunda patria Qué lindo escuchar eso Porque yo soy mitad colombiana, mitad peruana Mi papá era peruano Mi papá era peruano Así es Y su familia, peruana Peruana y china De Perú Farina, ¿hace cuánto o no te das una vueltita por Perú a visitar tu familia de Perú? Bueno, antes de la pandemia Antes de la pandemia Realmente no conozco mucho Fui a hacer algunos medios Pero no tuve la oportunidad de disfrutar el Perú Pero cabe anotar Y lo tengo que decir Y muchos colombianos lo saben Yo lo he dicho en todas las entrevistas De la mayoría Mi comida favorita es la peruana ¿En serio? Qué bueno Farina, pero Tú cuando vengas acá a Perú Sin ningún tipo de problema Que te hacemos el tour gastronómico Te llevamos a conocer los lugares más bonitos O sea, te vas a pasear por donde tú quieras Acá Qué rico Quiero cumplir el sueño de ir a Machu Picchu Quiero cumplir ese sueño Llevo como cuatro años pidiéndole a Dios y al universo Que por favor me envíen ese momento Para yo irme con mi familia para Machu Picchu Qué bonito, qué bonito Y esperamos que lo puedas cumplir pronto, Farina Ahora sí Vamos a entrar de lleno Quiero que nos cuentes todo sobre Adicta al Perreo Cómo nació Cómo se te ocurrió En qué momento de tu vida de repente estabas Y dijiste que yo quiero sacar este tema Y estoy segura que va a pegar Y así fue Bueno, yo vengo haciendo reggaetón Pero más que todo reggaetón romántico De hecho, los temas más movidos que tengo Son Pum 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 Que es un dancehall Algo más pop urbano Pero nunca había hecho un Perreo en sí Que sonar a la mata de Puerto Rico En el 2002, 2003 llegó el reggaetón a Colombia Y a mí me marcó demasiado Tanto que el reggaetón le abrió las puertas A toda la música urbana, por lo menos en mi país Yo creo que también en Perú Yo quería traer ese sonido del 2002, 2003 A esa época Pero obviamente con letras muy actuales Por eso hablo de Wynwood De Mis Pelucas Wynwood son unas calles muy conocidas en Miami En donde están llenas de grafitis Y en donde hay mucho arte Y es uno de mis lugares favoritos en Miami Pero quería hablar de Felina Que fue la primera canción que yo escuché Tito el Bambino Hablar de Carolina Que es de donde nació el reggaetón Y quería una canción para la discoteca Para el Perreo Para que todas mis nenas hicieran su TikTok Se enloquecieran con la canción Y ahí está, ahí está el Perreo Qué espectacular Una mezcla de todo O sea, en realidad en este momento Farina Yo creo que es un buen momento Un espectacular momento para las mujeres En la música urbana Hay muchas mujeres que están muy bien posicionadas Y que tienen una gran fanaticada Pero yo considero que La mezcla musical que tú presentas Es lo más parecido O digamos Lo más representativo al estilo Ivy Queen Que muestras una sensualidad Pero a la vez también una fuerza En tu rapeo O sea, como tú dices Tus canciones en la mayoría eran románticas Pero a ti te escuchamos rapear Y zumbas tan duro Como el más duro O sea, olvídate, por favor Tienes una lírica muy buena Bueno, tengo esa Tengo muchísimas gracias Para mí eso es un elogio Que la comparación Y tengo esas dos partes Que muchos le dicen Farina y Fariana Son dos personalidades Por decirlo así Está esa Farina Que es un poco más romántica Más familiar Que habla del amor Del desamor Y está esa Fariana Que digamos Es la que hace rap La que hace trap La que chantea Son dos personalidades Y son súper diferentes Supremamente distintas Y la combinación Es increíblemente adictiva Déjame decirte Porque yo por ejemplo Te puedo ver Y honestamente Tu estilo No me cuadra mucho Con lo delicada Que te ves ¿Me entiendes? Entonces a la hora que escucho Salir la lírica de ti Escucho como te digo A la gran Ivy Queen Para mí Porque tienes una presencia Y una fuerza A la hora de rapear Que va mucho más Allá de De lo sensual De lo lindo Que puede ser Una canción Sino también digamos De lo que puede decir La letra Y eso es lo bueno Cuando un artista Tiene esa versatilidad Cuando tienes la facilidad De interpretar Lo que tú quieres interpretar Y de repente En un show Estar en el momento Del romanticismo Y de pronto romper Y hacer que toda la gente Se active Y se conecte contigo En el otro estilo Y yo creo que eso Es lo que has logrado Y lo que buscabas también ¿No? Sí Siempre he buscado Como unir Lo que yo soy En esencia Yo desde Muy temprana Vengo escuchando Reggae Danzo Hip hop Reggaetón Y lo que yo quería Era unir todos estos estilos En un paquete Y aquí está el paquete Espectacular Pero Pero En cuanto a la personalidad Tú me ves muy tranquila Pero obviamente Cuando me saca mi rabia La personalidad me cambia O cuando hacen algo Que no me gusta Obviamente Yo soy de las que digo Las cosas Y siempre trato De De hacer De decirlo de buena manera Pero ponerme así Rojita un ratico Para no estar toda la vida ¿Cierto? Ah no La incomodidad Por supuesto Por supuesto Sí, sí, sí Tengo obviamente Como cualquier ser humano Mis Mis altos Mis bajos Mis malgénitos Mis alegrías Como todos ustedes Sí, claro Totalmente Farina Qué espectacular En realidad Para nosotros Sería un placer Tenerte nuevamente Ya que Digamos El tema de la pandemia Está pasando Y todo Tenerte nuevamente Por acá por el Perú A Farina A Fariana Y a toda tu música Por el amor de Dios Nos encantaría Ay qué rico No, va a ser muy rico Yo me sueño Yendo a Perú Me sueño presentándome Obviamente Hace muchos años No me presento De hecho Creo que no me presentaba Me presenté solamente En unos premios Canté Dos canciones Hace varios años ¿En serio? Farina En unos premios Y esa fue mi presentación En Perú Así que espero Que Dios me permita Ir a mi segunda patria A romper Farina Te esperamos aquí Con los brazos abiertos Pero ahora tenemos Que ir a música Y vamos con tu canción Porque todo el Perú La quiere escuchar Todo el Perú Y la gente de otros países Que también está conectada Con nosotros Así que por favor Preséntala tú A todos los oyentes De Onda Cero Mi familia Les presento Adicta al Perreo Mi más reciente hit Mi más reciente canción Para toda mi gente Del Perú Los amo con mi corazón La nena fina Yo soy Farina Buenísimo Vamos entonces Con Adicta al Perreo Eso Bueno estamos acá nuevamente Con Farina Después de canción Farina quería hacerte Una pregunta Pequeñita que me parece Muy interesante ¿Cómo ves la música Urbana peruana? ¿Te has planteado alguna vez La idea de hacer Alguna colaboración Con algún artista peruano? ¿O conoces algo De la música urbana peruana? Para serte sincera Solamente conozco A dos artistas Mujeres Una con la que ya colabore Que tengo una súper colaboración Que es Leslie Que obviamente Me hace sentir muy orgullosa Que una peruana También esté Musicalmente rompiendo En Miami En otras partes Ajenas al Perú Eso me hace sentir Muy orgullosa Y Malushi También es otra artista Que he venido mirando Me han mencionado mucho A Malushi Ya la sigo Estoy muy enterada Y el solo hecho Que sean de Perú Y que representen Lo urbano Una chimba Como decimos Qué bonito Farina te invito A conocer A muchas más artistas Peruanas También Jóvenes Envíamelas Por favor Menciónenmelas Que para mí Es muy especial De verdad que sí Porque hay muchas chicas Que te tienen como ejemplo A ti Y a las chicas De la música urbana Que pues hoy por hoy Se están imponiendo Realmente Y definitivamente Sería maravilloso Tener la oportunidad De tener artistas de aquí Que salgan al mundo También Muchas más Como la gran Leslie Chao Y tantas artistas más Farina de mi corazón Tú vienes con nueva música Cuéntanos por favor De esa fiesta Que nos traes Estoy tan emocionada Porque El Alfa me invitó Para su álbum Yo tengo una canción En el álbum Del Alfa Llamada Bendecido Es un dembow Primera vez que me monto En un dembow Con el rey del dembow Ay, ay, ay Y en este momento Es un hit A nivel mundial Es un hit En la república Dominicana Llevamos dos semanas De número uno En la calle En las emisoras En tendencia Y pues acabo De lanzar otra canción Junto a Rayan Castro Que es un colombiano Que está supremamente Fuerte en mi país Que ahorita Puedo decir Que es el número uno De mi país Y tengo la bendición De también estar En tendencia Con él Entonces lo que me está pasando Realmente Yo me siento tan emocionada Que ni siquiera Yo me la creo Tengo dos canciones En tendencia Y está el perreo Rompiendo En muchos países Y Fiesta Que es la canción Junto a Rayan Castro Rompiendo Ya en TikTok Así que muchísimas gracias A toda la gente Que le ha dado play A las canciones A toda la gente Que comparte Las canciones Y también Pues estás en la pasadita El video de Fiesta Yo promociono todo acá No, claro De eso se trata Para eso estamos Farina Ten por seguro De que no necesitas Ni promocionarlo Porque acá Como te digo Tienes legiones De seguidores Que consumen tu música Automáticamente sale Acá seguramente Muchos ya lo tienen En sus playlists Así que Todo el mundo A disfrutar Fiesta Esta nueva canción Que está buenísima Fiesta Junto a Rayan Castro Junto a Rayan Castro Por supuesto que sí Y qué lindo De verdad Y muchas gracias Por la humildad Muchas gracias Por la sencillez Por permitirnos Ingresar a tu intimidad A compartir contigo Un poquito Y para que los oyentes Cuando adicta el perreo Jordán Bendecía Todas las canciones Todas las que se vienen También Todo el disco Así Todo el disco Por favor Invitadísima De verdad que Gracias por la humildad Como dice Renzo Y bueno Cuando quieras Te das una vueltita Por acá Nos vamos a ver Y yo preparo un lomo saltado Y para ti Y para Fariana Y para Fariana Para Fariana también Gracias Esos temas de Fariana Fariana también está muy agradecida Buenísimo Buenísimo Entonces Farina Por favor Ahora sí Antes de despedir el programa Queremos que nos dejes Con tu más reciente lanzamiento Junto a Rayan Castro Ok A toda mi gente de Onda Cero Les presento Otra vez voy a hacerlo A toda mi gente de Onda Cero Les presento Mi más reciente lanzamiento Junto a Rayan Castro Esto se llama Fiesta Besos y abrazos A la nena fina Muchísimas gracias Farina Y como siempre La escuchan primero aquí En Radio Onda Cero Te activa Farina Qué lindo Qué lindo poder conversar contigo No me encanta Muchísimas gracias Muchísimas gracias De corazón Y espero abrazarlos Muy pronto Que Dios me dé la oportunidad De ir Ya, 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 ya Tengo shows en Perú Ya me dijeron Me acaban de decir Por eso me equivoqué Me dijeron Vas para Perú Y yo Ay, cómo así Dios mío Te esperamos con los brazos abiertos Les avisamos Porque para que me acompañen A los shows Sería gratis De todas maneras Farina Encantadísimos Sí, súper Un placer De verdad Farina Muchas bendiciones Y síguela pasando lindo Qué gusto Cuídate mucho Adiós Besos Igual Adiós 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 Adiós